aquí ha venido carlos ah? 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 para muaca para muaca para muachen ahora oyeron los huevos ella aquel que anda alla, anda nadando parece, d ah? 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 a? Tiene huevo, ¿no? Qué bonito meter una magera Pero ya anda, ya no es peligro, ¿eh? No, 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 no No, no, no Pero pareciera que hay un equipo de seguridad ¿Por qué? No, no, aquí ya se llegó Aquí es muy posible que hay un equipo de seguridad Y esta laguna que tiene Listo el video para venir En familia Al fondo tenemos El volcán de Chaparrastique Tiene huevos Tiene huevos Tiene huevos Tiene huevos